¿Qué es lo que se ha hecho en el Prado? Agradeceros a vosotros también que estéis aquí. Yo soy profesor de secundaria, pero realmente doy clase generalmente en ciclos formativos. A mí siempre me han parecido los profesores que dais clase en la ESO. Es una opinión mía personal. Siempre tenéis un gran mérito y para mí me cuesta un poco compararme con vosotros. Y es un poco pretencioso proponeros algo de lo que pueda saber o pueda experimentar a vosotros que tenéis una tarea muy dura. Esto siempre es un punto de vista mío, personal. Bueno, centrándome un poco en mi proyecto. Bueno, en los ciclos formativos, evidentemente, y en los ciclos superiores, nuestro objetivo final es un objetivo muy distinto y está centrado muy integrado, sobre todo, en el aspecto técnico. Y en su formación cara a las empresas o su aplicación en las empresas. Entonces, esto, a lo mejor algún compañero mío se va a enfadar conmigo y yo lo aplico. Pero siempre la faceta artística, a mí me ha parecido la sensibilidad artística, siempre me ha parecido un punto fundamental que estos chicos tienen que saber que existe y que es verdad que en clase no nos da tiempo, en nuestras horas, y que tienen que trabajarse. Es evidente que la técnica se aprende y es una cuestión de tiempo. Es verdad que para conseguir esos objetivos artísticos hay que conseguir la técnica. Pero hay que conseguirla para superarla. Por lo tanto, a mí siempre me parece que la técnica hay que dominarla, pero lo que va a marcar claramente en el dramático mundo laboral que vivimos la diferencia entre unos y ellos es la sensibilidad artística. Esto es, desde mi punto de vista, una verdad taxativa. Porque ellos pueden saber manejar los aparatos y ser unos técnicos extraordinarios, pero luego no van a saber realmente para qué sirve tanta tecnología. Por lo tanto, a mí siempre en mis clases intento cultivar, aunque sea mínimamente, el gusto por la sensibilidad, en este caso, de la luz y del color. En la parte de lo que es la distinta calidad que puede tener la luz. Entonces, es un poco mi objetivo y lo que intento a ello es transmitir. Bueno, yo no os voy a explicar los objetivos, porque vosotros sois más expertos que yo y seguramente me parece un poco también pretencioso lo de los niveles y demás, como una propia unidad didáctica, como otros compañeros lo han explicado mucho mejor que yo. Yo he intentado ver cómo lo podéis aplicar o cómo se podría aplicar en otras unidades. También es verdad porque en el mundo que vivimos, el mundo audiovisual está muy presente y yo creo que aún así a ellos les falta mucha cultura de esto. Mucho saber qué hacer con esta tecnología calidoscópica que les rodea, pero que precisamente por ser tan grande y tan calidoscópica, yo creo que ellos no lo llegan claramente a dominar. Bueno, en mi familia profesional, uno de los aspectos más importantes o claves es la luz, ¿no? Tanto en fotografía como en la parte audiovisual, propiamente. Yo, de hecho, soy más profesor exclusivamente de iluminación audiovisual. Y, claro, el aspecto este tan importante de escribir con la luz es una herramienta en la cual nosotros estamos dándole vueltas continuamente, ¿no? Cómo generar una luz, qué tecnología necesito para generar esa luz y, al final, lo más importante de todo que es la ambientación y el ambiente, ¿no? La sensación y la emoción. Esto también es una experiencia mía personal, ¿no? Yo creo que lo que mueve a las personas son las emociones, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo intento que ellos sientan, efectivamente, se sientan esa luz y sientan esa sensación que tiene que transmitir esa imagen, esa foto o esos planos que tienen que grabar en función de la tecnología que tienen. Entonces, es muy importante que ellos eso lo vivan. Muy pocos chicos vienen a mi instituto, a los institutos de imagen y sonido, en general, pensando en la iluminación. A ellos les atrae, pues claro, la cámara de fotos o la cámara de vídeo o otros aspectos más importantes, eso es verdad. Pero luego, efectivamente, se dan cuenta de que es muy esencial. Y ellos también son, en algún caso, muy pretenciosos. No se dan cuenta que la base de todo esto, de la luz, no es de ahora, ni la han descubierto hace 50 o 100 años, es anterior. Y la clave está en la cultura de la pintura. Eso es fundamental. Nosotros, pues en general, como muchos de vosotros nos pasará, los tiempos los tenemos limitados y nos cuesta a veces acudir con ellos, ¿no? Es algo que ellos tienen que hacer por su cuenta, pero la clave, y luego se dan cuenta, está en la pintura. Es una de las herramientas y que hace ya más de 400 o 500 años ya nos enseñaron lo que ahora ellos creen que han descubierto. Pero bueno, es verdad que hay una serie de cualidades, trabajamos por centrarlo un poco, unos aspectos muy concretos que tienen que ver con la luz y que intentamos siempre aplicar en acciones que llevamos a cabo o prácticas que llevamos a cabo, ¿no? respecto a la intensidad, ¿no? La calidad, la cantidad, la cantidad de luz que incide, ¿no?, sobre un objeto o sobre un personaje. Si es una luz más puntual o es una luz más abierta, ¿no? Esa intensidad, pues depende de mi rama, depende de si es televisión o cine, centra la atención, pero en casos como el teatro, sin cámaras, iluminando solo para personas, es el único elemento que a un espectador le guía por dónde va la atención del espectáculo. Por lo tanto, la luz, aparte de emocionar, dirige la atención del espectador, ¿no? Y la intensidad es la que marca una mayor atención o menos, ¿no? La posición de la luz, efectivamente, es lo que marca, es otro elemento esencial. Yo a veces le saco delante de la fachada de mi instituto y empezamos a mirar, ¿no? Y vemos, efectivamente, que dependiendo si salimos en un momento u otro, las sombras que se arrojan. Y una fachada puede ser horrenda, ¿no?, si se ilumina frontalmente, pero si empezamos a ver que el sol se empieza a desplazar y que arroja ligeramente una sombra sobre los ladrillos, eso que es horrendo y plano, por lo menos empieza a adquirir una connotación que se llama volumen, ¿no? Y entonces empieza ahí a como a destacar. Pues eso es sensibilidad, ¿no? Esos pequeños detalles, bueno, algunos se reirán también, ¿no? Pero son pequeños detalles que les da ahí, que les hace prestar poco a poco atención. Los huecos de las ventanas, etcétera, ¿no? La distribución de la luz es esencial, ¿no? Es decir, cómo acotar. Yo trabajo mucho con ellos, vosotros, pues bueno, eso es de la ESO, claro, hay veces que es difícil, ¿no? Pero cómo, no tanto iluminar, sino, veremos el cuadro de Rivera, sino cómo acotar la luz, porque en la iluminación es, si es importante la luz, a veces es más importante la sombra, ¿de acuerdo? A cortar o concentrar o distribuir según lo que queramos generar, ¿de acuerdo? Una imagen de moda que normalmente transmite unas sensaciones de alegría o de divertimento, es lo que llamamos en general como una clave alta, unas fuentes de luz que llenan un espacio y que nos transmiten esas connotaciones de iluminación, ¿no? El tiempo o el movimiento, esto también es muy importante. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en connotaciones de naturalismo, pictorialismo, es decir, unas corrientes de iluminación que pretenden simular o recrear una situación real o pictorialista, que es una situación en la cual buscamos la belleza, una luz principal, su contraluz, destacar un poco la belleza del plano, más que el sentido real de la luz. Pero otras veces es abstraerse, como el cuadro de Goya, que es un poco la inspiración, la del perro hundido, ¿no? Es decir, la abstracción del tiempo y del espacio y de que esto no sabemos ni dónde es ni qué momento es, ¿no? Esto también es muy interesante. Y el color, pues, es esencial, que vamos a decir, ¿no? Todas las cualidades, un poco, el tono, la saturación, el brillo, giramos todo en torno ahí en base a ello, ¿vale? Cómo lo trabajamos y cómo eso al final ir a un mensaje, ¿no? Bueno, las temporalizaciones. Esto ya es una cosa aplicada para que vosotros mismamente lo veáis. Yo os propongo que puede haber un trabajo de aula, pero creo que ahora mismo a lo mejor buscar esas aplicaciones en sus propias imágenes quizás es más interesante, ¿no? Porque yo también creo esa frase que decían en algún programa de como aprender haciendo, ¿no? Uno aprende haciendo, ¿no? Y equivocándose, claro. Bueno, yo les hablo de estas connotaciones, ¿vale? Hablo de una serie de cualidades o de sensaciones que se generan, ¿no? El drama, ¿no? El drama de la luz. Y le hablo, pues, bueno, de Caraballo, en este caso, por ejemplo, de Rivera, ¿no? Y entonces, les cuento esta imagen y les hablo. A ellos les viene el padrino, que sí que les viene ahora, muy tal, y la sombra esa que le cae a Marlon Brando por los ojos, la cuenca del arco superciliar, ¿no? Que es una clave en iluminación, ¿no? Cómo una luz, a medida que subimos, arroja esa sombra volúmente y cómo le da profundidad a los rostros, ¿no? Pues yo le digo, pues, hubo alguien que ya lo pensó hace muchos años, ¿no? Efectivamente, el dramatismo y esos fondos completamente alejados de cualquier connotación real ni cualquier espacio, esa fuerza que tiene una luz concentrada, dirigida, con unas sombras muy densas, propias de una fuente de luz más concentrada, más concentrada, es lo que hace, efectivamente, que se nos emocione, ¿no?, la vista ante este cuadro de Rivera, ¿no? Por imágenes hay muchas, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Esto es una imagen de un campo de concentración, ¿no? Pero es un poco como esa luz con una base técnica, cuidado, que yo no lo quiero dejar de lado, sabiendo que tiene que ser una luz cerrada y concentrada, potencia un drama, ¿no? Al final no es lo importante de la luz, es que si queremos dar una sensación dramática, la luz es una parte de esos elementos. No podemos mandar varios mensajes distintos, ¿no? Bueno, los misterios de la luz, efectivamente, la luz es así, ¿no? Ya nos lo dijo Goya y en un espacio atemporal que podría haber ocurrido ahora o puede ocurrir hace 200 años, ocurre que ahí hay una luz, hay una gama cromática, hay un espacio abierto que no sabemos muy bien a qué, dónde situarnos. No hay información objetiva, no hay racionalidad del uso de la luz, nada, ¿de acuerdo? Eso mismo, ¿no? Es un poco la temporalidad. Buscar en este caso más una luz más difusa, bueno, nosotros hablaríamos un poco más técnica en fuentes de luz muy abiertas, en dispersar la luz, en poner una tela delante de una luz para que aquello se llene de luz. En este caso no queremos concentrar, queremos dispersar, queremos difuminar, ¿no?, ese campo por las sensaciones también que va generando, ¿no? Bueno, lo de la luz fría, claro, las connotaciones culturales que tenemos con las luces es muy interesante. Hace poco fui a una charla en el Teatro Real sobre una diseñadora de iluminación israelí y para ella la noche era verde. Claro, para nosotros, todos tendríamos que plasmarla, si plasmamos la noche o el frío, lo asociamos a la luz, al plateado, a los azules, a los violetas. Sin embargo, pues su propuesta era verde completamente en una ópera que estrenaba hace unas semanas, vamos, hace unos meses en el Teatro Real. Por lo tanto, están bien las connotaciones, pero siempre hay como… Es decir, bueno, lo mismo esto tampoco es taxativo. Esta persona lo ve así y es su planteamiento. Pero sí que es verdad que la luz fría es propia de estos ambientes gélidos, ¿no? El movimiento, la acción, esa gama cromática, ¿no? Esa reflexión de la nieve, ¿no? Como la poca luz que hay es un elemento reflexivo extraordinario, ¿no?, que esparce la luz por toda la imagen, ¿no? Claro, el plano nos ayuda el tipo de imagen, ¿no? Un plano más abierto lo que hace es darnos más información al espectador, ¿no? Nos da más y nos mete ahí dentro, ¿no? Es decirle a los chicos qué es eso, ¿no? Esa sensación. Si queremos transmitir frialdad, tenemos que tirar a esos tonos, ¿no? Y esto, pues como veis, está en la pintura, ¿no? Bien, los tonos cálidos. Los tonos cálidos es eso, ¿no? El verano, la alegría, la dispersión, el triunfo de la franja de los amarillos, de los anaranjados. Nos movemos ahí. Con esto también hay que trabajar mucho en las saturaciones de los colores, porque una excesiva saturación lo que nos hace es que el color llama demasiado la atención. Hay que ser muy sutil. Nunca hay que olvidar que la iluminación es una parte de todo el mensaje, de un montón de componentes, de composiciones, de técnicas, etc. Por lo tanto, no somos más importantes que nada, ni mucho menos, cuando se ilumina. Es formar una parte de un todo, de un mensaje general, ¿no? En este caso, Goya, fantástico, ¿no? A mí me gusta mucho de este cuadro, por ejemplo, el montón de la pella que hay de trigo, como tres caras muestran tres estados lumínicos, ¿no? Una zona más iluminada, una zona más en medio sombra y otra en sombra, ¿no? Es el volumen, ¿no? Esto a ello es muy interesante. Nosotros siempre trabajamos como, claro, herederos de la pintura y eso es. Una de las facetas es engañar al espectador y trabajar, intentar ver que estamos simulando un volumen, que hay algo más allá, ¿no? Entonces, la luz es el elemento, uno de los elementos claves, ¿no? Bueno, a veces, efectivamente, es otro nivel compositivo, las luces, los anaranjados. Luego es muy interesante las texturas. A veces hacemos prácticas mojando los suelos, ¿no? Se puede hacer o reflejando luz en agua. Y es muy interesante porque eso es una cosa sencilla que podéis hacer con un flexo, por ejemplo, e introducir cristal o papel de plata en una pequeña bandeja de cristal y el reflejo a ellos les encanta. Parece que están al lado de una piscina, ¿no? Es como una cosa, ese reflejo del agua en movimiento, ¿no? Es mágico, claro, es una cosa extraordinaria. Y luego las texturas de las superficies. Luego viene un cuadro de Veronés en el cual es muy interesante, ¿no? Bueno, aquí tengo que hacer una mención. Yo conocí el Prado haciendo el curso de los sentidos y la percepción del arte. Bueno, yo soy muy, reconozco que me tira mucho la emoción. Y a veces es bueno y a veces es malo en las clases. Porque a veces, bueno, a mí no me importa pedir perdón a los chicos porque a veces me puede la emoción, ¿no? También es verdad que a veces los disgustos te los llevan más adentro, ¿no? Pero es verdad que yo creo en eso, ¿no? Y cuando hice este curso a mí me resultó extraordinario el día que tuvimos… Todas las ponencias fueron extraordinarias, pero me tocó un poquito el corazón la de… Creo que era Susana, ¿no? Susana Montemayor, que era una profe, ¿no? Cómo ella explicaba una serie de cuadros. Y entre ellos, pues bueno, este cuadro me signa que yo no voy a decir nada porque sabréis vosotros seguro mucho más que yo, ¿no? Pero esta calma que transmite este cuadro, ¿no? Que es una cosa extraordinaria, ¿no? Cómo esta transición que van desde zonas iluminadas a zonas un poquito más en sombra, progresivas, lentamente. Es como que la luz acaricia el cuerpo de este Cristo, ¿no? Y que, bueno, una situación dentro de ese drama casi es una situación placentera, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Entonces, es algo extraordinario, ¿no? Este es un ejemplo de calma total, ¿no? Para mí, por lo menos, ¿no? Y es eso de las largas sombras, ¿no? Como un tema tan dramático como la muerte y ese rostro del ángel que verdaderamente uno lo ve de cerca y te empatiza que no veas, ¿no? Bueno, pues al final lo ves y no parece… A mí, personalmente, no me dramatiza. Me da como que la sensación de la muerte ha sido calmada y placentera, ¿no? Bueno, podríamos hacer de los colores la saturación y demás, pero, bueno, vamos a ir avanzando porque no quiero retrasarme, ya es la última ponencia y no quiero que os alargarme mucho. Bueno, a mí lo que me resulta la paz en esta imagen es como lo pequeño que puede ser un ser humano en un globo dentro de la inmensidad, ¿no? De una imagen, ¿no? Que, en el fondo, es una calma de que a veces nos creemos como más importante lo que puede ser en relación a lo que nos rodea, ¿no? Bueno, las texturas. Esto es una cosa muy importante, ¿no? La composición de los objetos, de los materiales que forman nuestro entorno, esto es una cosa extraordinaria, ¿no? Saberlo sacar. Y esto es verdad que es una cuestión técnica. Es una cuestión de que si una luz yo la pongo frontal, es una luz plana. Sin embargo, si yo la pongo una luz rasante, lo que realzo generalmente es los volúmenes de los materiales que forman parte de la imagen que yo estoy haciendo, ¿no? Y eso da información, ¿no? Y es que hace las cosas apetecibles, ¿no? En este cuadro de Veronés, el material del que están hechos, el tejido, y luego el volumen de esas telas. Parece extraordinario, parece que se salen ahí un poco del cuadro, ¿no? Nosotros lo trabajamos mucho, o lo podéis hacer vosotros también, porque esto no hace falta tener un equipo así muy técnico. Por ejemplo, un ejemplo, son bodegones o fotografía de bodegón de objetos, ¿no? Como una luz rasante da volumen a cosas que, moviendo un poco el elemento que lo ilumina, quedaría como completamente empastado y sin gracia, ¿no? Las texturas y los materiales, como vemos que un limón es un limón y una naranja es una naranja, y es que lo hace apetecible. Así nos engaña, claro, un poco la publicidad, ¿no? Para que nos atraiga ello, ¿no? Bueno, el volumen, ¿no? ¿Qué vamos a decir respecto a esto? Es importante, yo a los chicos, y eso es muy fácil, que lo podemos hacer todos, cómo hacerles conscientes de la importancia de que algo dé una sensación de dimensión, ¿no? De que ocupa un espacio dentro de otro espacio y de que es suyo y de que tiene una sombra propia y que a la vez arroja una sombra. Esto es un trabajo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hacemos, un ejemplo con los rostros, ¿no? Con cómo iluminando una persona lateralmente una sombra puede ser muy dura, generar un contexto, pero si la fuente de luz, ponemos una tela adelante y se suaviza, genera una sombra progresiva que realza el volumen de esa cara, ¿no? Los rostros son así, ¿no? O sea, los cuerpos son así. Este cuadro de Rubens a mí me parece extraordinario, ¿no? Porque vemos ese contorneo y cómo nos hacemos a la idea de que aquello es verdad que parece que tiene tres dimensiones, ¿no? Que se sale, ¿no? Bueno, esta es una foto de Margaret Burke White, que es una fotógrafa muy interesante, una mujer fotógrafa en una época dura, en los años 30, 1930, son unas turbinas de la Catarata del Niágara. Bueno, una mujer que a lo mejor la conocéis por unas fotos muy famosas que hizo a Gandhi, ¿no? Bueno, es muy interesante cómo esto, ¿no? Cómo la industria, ella estaba obsesionada en sus primeros trabajos, en Live, estaba obsesionada con la industria, con el mundo industrial, ¿no? Con fotografiar la industria. Y a mí me fascina cómo estas turbinas tienen esta redondez y cómo tanto es importante, yo hablo mucho de las sombras, pero esos puntos de brillo es el otro extremo, es decir, es entender que la luz va desde un punto que no tiene ningún detalle hasta una sombra que no tiene ningún detalle tampoco. Y entre medias hay otra gama, pero si yo pongo esa vela que tiene un punto, una llama, que es ese detalle o el brillo de un reflejo metálico, estoy ampliando, estoy enriqueciendo la luz de la imagen, ¿no? Esto era un poco el brillo, ¿no? El brillo es la acción. A nivel de atención nos lleva, ¿no? El brillo tiene, si se nos va la atención al punto, al foco donde se genera, ¿no? Entonces, está ahí. Lo podemos valer, nos podemos valer de ello, ¿no? Para llamar la atención. O en un retrato, ¿no? Es el brillo del flash que hace una fotografía, por ejemplo, es un elemento también que une el volumen que decíamos antes, ¿no? Bueno, en la luz celestial, este es otro elemento muy interesante cómo decirles a ellos que la luz es algo que está en los orígenes de la historia. Es decir, que no es algo baladí, que no es un foco que por un lado sí, que lo tienen que saber. Pero por otro lado, cuidado, que estamos hablando de algo que está en la condición humana desde los orígenes, ¿no? Que está en el bien y que está en el mal, ¿de acuerdo? Y los colores igual, también, ¿no? Por lo tanto, la luz está asociada o ha estado asociada durante muchos años a eso, al bien, ¿no? Y la sombra al mal. A mí me gusta esta imagen o este cuadro, también muy extraordinario, que nos habló aquel día Susana, por cómo mezcla una luz, digamos, irracional o un sentido de la luz irracional. Es decir, un contexto en el que no se sigue un sentido racional de la luz. Sin embargo, vemos ese cuarto que hay al fondo cómo parece que efectivamente responde a una lógica de una ventana que entra una luz y que transmite un volumen de un banco, ¿no? Por lo tanto, es ese uso de que la luz puede tener un sentido racional o no. O la luz es otra cosa. No tiene por qué atarse exclusivamente a que siempre tiene que entrar por una fuente de luz, por una ventana, por un sol, etcétera. Sino que se mezclan dos connotaciones completamente distintas, ¿no? Bueno, a mí me gusta, nosotros la provocamos un poco, me gusta como los chicos ven la interacción de la luz con los materiales que les rodea. Es decir, poniendo una luz muy puntual, muy dirigida, con unas partículas, las partículas que están en el aire, aquí no, pero nosotros a veces nos metemos en nuestro espacio o las provocamos con humo y ve cómo se dibuja un haz de luz en el cielo, eso es extraordinario, ¿no? Es una cosa fantástica porque se hace como corpóreo, no sé cómo decirlo, no sé, pero ver que se dibuja en interacción con lo que hay ahí, que no lo vemos, pero si hay luz, sí, hace que efectivamente, wow, parece que hay alguien ahí arriba que lo emite, ¿no? Bueno, pues nada más. Gracias por todo. Aplausos. 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 Aplausos.